Hola, buenas noches, como veis voy con mi pijama porque estamos ahora son las 7 y media, gracias Talaku, son las 7 y media y nos preparamos para, bueno, para preparar el cabello para dormir, vale, porque os conté hace unos, bueno, llevo tiempo contándoos que he cambiado un poco la rutina y ahora la rutina es, en vez de ser por la mañana, que notaba que se le encogía mucho el cabello a Talaku, lo que hago es hacerla por la noche, tarde-noche, vale, entonces, ¿en qué consiste? Bueno, tenemos que pensar que estamos hablando de un cabello afro para dejarlo completamente afro suelto o una coleta o dos coletas, ¿de acuerdo? No tiene que ver nada con trenzas, por ejemplo, o trenzas con postizos, sino para llevar un cabello afro y que no se encoja. Entonces, ahora os lo enseñaré con un vídeo con Talaku peinándola, pero os quería explicar un poquito. Ahora mismo estoy utilizando el spray del Kinky Curly, vale, ya viene mezclado, a mí me encantan estos que ya vienen mezclados, o bien lo podéis hacer, ¿vale? Yo al principio siempre lo hacía, pero ahora me tiro más hacia los que están preparados. Por ahora, a mí los que más me han gustado es, este me está gustando mucho y sobre todo el del She Mosture, no, perdón, el del She Mosture me gustó, pero me gusta más el del Curly Q, el del Curly Q Spray me gusta mucho, la única pega que tiene es que es un chorro muy directo, eso sí, tanto este como el del Curly Q, porque como son muy hidratantes, el chorro es muy directo, ¿de acuerdo? Pero es muy hidratante y eso es lo que a mí me gusta. Entonces, podéis utilizar uno preparado, que sería más o menos un 80% de agua, un 20% de living, tres gotitas de aceite de árbol de té y si queréis un chorrito de aceite. El aceite sobre todo siempre tiene que ser puro. Vale, entonces, humecto con el spray y luego le pongo el living. Ahora mismo estoy utilizando este, ¿vale? Estoy utilizando este, que es de coco y hibiscus, coco nut y hibiscus y bueno, a talacu le va muy muy bien. ¿Cuál me gusta también mucho? Este, este para mí también, el del Curly Q, tanto el spray como el living me encanta, este. ¿Qué tenéis más? Tenéis el del On Jacky's Kids, ¿vale? Aunque ponga Girls, también es Boys. Este también me gusta mucho, que también lo utilizo, pero hoy voy a utilizar el coco. Este también os sonará mucho, el del Curly Kids. Entonces, bueno, el que tengáis por casa, ¿vale? Y cualquier cosa, ya sabéis, me mandáis un WhatsApp, un WhatsApp 626-427-878 y allí tengo atención personalizada. Entonces, me habíais dicho también chico. Hoy lo que voy a hacer es tanto chico como chica, ¿vale? Chico con afro un poco largo, ¿de acuerdo? Pero tanto sirve como chico que como chica, ¿de acuerdo? Entonces, ahora me preparo, preparamos a talacu y os enseño, bueno, cómo lo hago, ¿de acuerdo? Muchas gracias. ¡Chao! ¡Gracias!